Hola, soy Martín Garabal y bienvenidos a Divagar, donde estuvimos charlando sobre los procesos creativos de gente que admiro mucho. Gente como los dos invitados que tenemos hoy para despedirnos a lo grande, dos artistas de YouTube que la rompen toda. Hoy en Divagar vamos a hablar con Jorge Pinarello de Te lo resumo si no más y con Agustín Fernando Trenchi de Tiranos Temblados. Bienvenidos. Se me ocurre que ustedes dos tienen algo en común, son bastante solitarios, hacen una labor bastante solitaria, son como personas que encaran todas las instancias de los proyectos que hacen, deben recibir ayuda, deben tener miradas cómplices o miradas autorizadas, pero trabajan muy solos y están mucho tiempo en sus casas, ¿verdad? Correcto, por lo menos por mí. Sí, suscribo a lo que decís Garabal. Es así. Y otra cosa que creo que tienen en común es que se admiran mutuamente. Sí, sí, eso es correcto y lo he dicho en varias oportunidades y lo repito, Agustín fue una fuente de inspiración gigante a la hora de crearte los resumos, ¿no? O sea, vos veías Tiranos Temblados y eso te inspiró y vos sentís que hay algo del formato de Te lo resumo que es un primo lejano o un ahijado. Sí, no sé si tanto en una cuestión de formato sino en una idea de ver lo que logró esta persona en su casa sola sin ayuda de como de ninguna institución o algo televisivo, sino esta persona hizo este proyecto, está espectacular, que tiene muchísima calidad, quizás yo también pueda. Más allá de que tenía un formato que me parece muy lindo, esto de que yo lo repliqué mucho, de ir sumando y sumando códigos en los videos, ¿no? Sumando códigos y también dividiendo en categorías, ¿no? Claro. Como, bueno, aparecen recursos que son como running gags recurrentes, te lo resumo, pero que también vienen como de estas categorías que aparecen en Tiranos Temblados y en Otra Vuelta en Cartoon, que es el otro proyecto que encaraste después, Agus, ¿no? Otra semana en Cartoon. Y no quería tampoco dejar pasar la oportunidad para decirle que Jorge fue postulante a crack de la semana de Tiranos Temblados. Ok, bien. ¿Y ganó? No. No, no ganó, pero estuvo nominado por hacer una torre de cubitos. Aparte estamos en Uruguay, entonces, bueno, hay que hacer algo para salir en el canal de este chico. Ahora, estoy pensando un poco, digo, va a ser medio desorganizado lo que charlemos y todo, pero cambia mucho. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, todo bien. ¿Qué haces, Jorge? ¿Todo bien? Bien, contento con la selección. Bien, muy bueno. Sí, y bueno. ¿Te gusta el fútbol? No, no, pero ya que estamos les cuento una anécdota. Qué frío que hizo hoy, ¿eh? Sí, qué ganas de comer un asadito. Ah, no soy vegetariano. Bueno, no, que pensaba que hay algo de los acontecimientos uruguayos que aparecían espontáneamente y que vos ibas recolectando de manera obsesiva, minuciosa. Digo, primero vamos a ver de dónde salió la idea, pero después hay todo un trabajo de búsqueda. Pero después, como todo fenómeno cultural, sea de la escala que sea, empiezan a aparecer estos videos de personas como Jorge que quieren aparecer y generan algo. Como dicen, vamos a hacer algo llamativo para ver si entramos, para que entre sí o sí el video. ¿Vos lograste desarrollar un paladar para darte cuenta cuál era un video natural, una gema, un diamante en bruto y cuál era algo construido para formar parte? Te podría decir que sí, pero en un momento lo que hicimos fue que cuando yo miraba el material ya estaba mezclado lo que nos habían mandado y lo que nosotros habíamos pescado, digamos. Como para yo no saber de antemano, porque eso a veces te condiciona también. Pero por otro lado también motivó un montón de gente, por ejemplo uno que se me viene a la cabeza, que ahora es un amigo, Juan Manuel, que tenía unas ideas raras y que para ganar el crack de la semana, que fue algo que él se propuso, dijo yo voy a ganar el crack de la semana este año. Y en el 2013 empezó a llevar a cabo pilas de ideas que él tenía guardadas. E increíblemente en el último episodio del año lo termina ganando con las chancletas patín, que le puso ruedas de patín a unas chancletas. Y además es un chiquilín que tiene habilidad para patinar, o sea que además las puso en práctica, iba como haciendo con conitos con la chancleta patín. Y eso es algo que de repente él lo estaba buscando, pero el material que generó... Fue superador. Claro. Ahora, Jorge decía algo que a mí me parece interesante, que tiene que ver con que mucha gente no quiera ir a la televisión, no le interese ser llamada a una radio y se arme su propio estudio, su propio lugar. Es algo que ahora está totalmente naturalizado y hay palabras como creador de contenido y demás, pero cuando vos arrancaste con tiranos y cuando Jorge arrancó, te lo resumo, ir a YouTube o armar algo uno solo no era de lo más común. ¿Qué los llevó a ustedes a arrancar en ese formato? Que en ese momento ni podías pensar ni en plata, ni en popularidad, ni nada. Supongo que ninguno pensaba en eso, pensaba en hacer algo que les guste, ¿no? En mi caso yo trabajaba de hacer videos y la verdad que irme a YouTube fue un poco la acumulación de frustración y de sentir como que en ningún lugar me sentía aceptado y de repente apareció este lugar que no te preguntaba nada, como un club del cual podías ser socio y vos subías lo que querías, de la duración que querías, del estilo que querías y yo estaba muy acostumbrado trabajando en video a la negociación con los clientes de no, pero esto más así, esto más asá, esta voz no, esto sí. Y tenía ganas de hacer algo que fuera con mis reglas y en ese sentido YouTube era absolutamente tentador, ¿viste? Porque no te pedía nada a cambio. Y ya hacía muchos años que estaba trabajando haciendo videos y tenía la necesidad de hacer algo con mis propias reglas. Esa es mi experiencia, Martín. Y en tu caso, Jorge, dijiste, uh, si este chabón pudo y no depende de nadie, ¿te pasó de ir a castings? ¿Vos sos actor? ¿Sos profe de teatro? La frustración fue el primer motor, en mi caso en el teatro, yo, teatro independiente, en la ciudad de La Plata, es una actividad muy linda, pero que no ve nadie. Uno puede, hemos estado años... ¿Cómo sabemos que es linda, entonces? No hay testigos. Uno, he estado un año entero ensayando una obra cuatro veces por semana, gastando plata, tiempo, y después tener la obra, que vayan a ver apenas un puñado de personas que te digan, esto está espectacular lo que hiciste, pero no lo va a ver más nadie. Y eso a mí me generaba como un vacío de decir, ¿y por qué he invertido un año de mi vida en algo que a nadie le importa? Y después de ir a casting para publicidad, pero los castings se hacen, no se hacen en La Plata, se hacen en Capital. Claro. Que quedaba una obra más o menos de donde yo vivo. Y también era como un laburo invertir tiempo y dinero en ir a Capital, perder todo un día por un casting, que capaz que no quedás. Entonces toda esa frustración me hizo a como querer buscar algo. Y ver el canal de Agustín fue a este, acá puede ser. Porque yo no conocía a ningún youtuber en ese momento. Claro. Si me veía videos, era el lugar donde hacías algo gracioso, puntual, lo subías, punto. Bloopers, curiosidades, videoclips. O algún video gracioso se te podía ocurrir. Y acá en el Agustín veo que hay un canal, un formato, una estética. Algo que yo ya había visto también con el Loco Sicula. Claro. El de Alijo Valentina, muchos años antes. Que también como allá en un camino decir, este chabón está haciendo dibujos animados en internet, no requiere de la tele, no requiere de Suar ni de Tinelli. Era como, ya, qué locura. Bueno, y de hecho, perdón, pero Tinelli lo fue a buscar al Loco, a Sicula, en su momento. Después lo fue a buscar a MTV y finalmente cerró un acuerdo. En el caso de Male Pichot, también la fue a buscar a MTV y surgía de YouTube. Como que empezaba a pasar al revés. Es, yo hago lo mío, que seguramente, aparte, seguro coincidimos que si Agustín hubiese ido a Cartoon Network con la idea de otra semana en Cartoon, sin haber hecho tiranos, le hubiesen dicho, no, es raro, no entiendo. Y si vos hubieses decidido, también hubiese pasado lo mismo. Entonces, sin duda, es auspicios en ese sentido. No, no, y con respecto a esto que decías de la plata y la popularidad, sí buscaba la popularidad para llevarla al teatro. Ah, mirá. Buscaba como, primero más que nada esto de crear algo y que quede ahí y que lo pueda dar mucha gente, cosa que con el teatro no pasaba. Dejabas de hacer la función y la obra desaparecía. Con YouTube es, bueno, hago este producto y ya queda para siempre acá, lo pueden ver cuando quieran. Y ahí buscaba como hacerme popular ahí para después decir, che, y vengan al teatro. Ahora, ¿te pasó como en la película de Woody Allen, en Ladrones de Medio Pelo, que se ponen en una casa de gallecitas para hacer un boquete y robar un banco? Y les empecé a ir bien con la casa de galletitas. Tal cual, me empecé a ir muy bien de repente con YouTube y ya no tenía ganas de hacer teatro, porque encima, que siempre fui una persona muy ermitaña yo, descubro, ah, puedo tener mi vida acá. Claro. Puedo tener mi empresita acá, ganar mi plata acá. Dije, chao, adiós el teatro, dije. Ahora, ¿vos hacías videos, August, y tenés una formación institucional como realizador audiovisual, o sos autodidacta? Un poco de las dos cosas, porque si bien estudié algo relacionado, ya hacía videos. Mi historia con los videos empieza de la siguiente forma. Yo fui actor de teatro niño. Ah. Gané un sueldo. Qué lindo. Mi primera plata y la única que terminé ganando de niño. Resulta que mis padres estaban por viajar. Y estaba, yo tenía una plata guardada. Y en eso veo, en una propaganda de la televisión, un comercial de cámaras de Yuya. ¿Qué? Ah. Guau. Y cuando veo ese comercial, veo niños sosteniendo cámaras, y dije, ah, pará, pero los niños pueden tener cámara. Nunca había visto un niño sosteniendo una cámara hasta ese comercial de Yuya. Y en ese instante decidí que lo que había ganado de dinero se iba a transformar en una cámara. Por lo tanto, desde los 12 años comencé a filmar y eventualmente editar con los VHS. O sea que cuando llegó el momento de estudiar algo, a los 18 años, ya venía haciendo videos. Ya más o menos sabía editar en VHS y tal. Ahora, conociéndote un poco, a los dos los conozco, pero estoy tratando de no dar nada por sentado porque quiero que la gente que por ahí no los conoce sepa las historias desde cero. Me imagino, con lo obsesivo, meticuloso que sos, sé que los dos lo son, que trabajan guiones casi de hierro, que son muy cuidadosos de cada cosa que dicen y demás. ¿Que ese material, parte de ese material debe estar digitalizado y debes estar pensando qué hacer con eso o ese material no existe más? Ese material existe, todavía no está digitalizado y no está en mis planes hacerlo. No quisiera hacerlo antes de que se destruyan porque viste que con el paso del tiempo se van rompiendo ruido electrónico, se van dañando. Yo tengo demasiado material, demasiado material, soy un acumulador de material, nunca borré nada desde que empecé, nunca borré nada. Y eso también a veces hace que, solo el simple hecho de pensar en digitalizar, vos pensás que yo filmo compulsivamente desde los 12 años. No, 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 es mucho. ¿Cuántos años tenés ahora para la gente que no te conoce? 39. O sea, son 27 años de material ininterrumpido. A favor tuyo, es mucho para ver, pero hay mucho material que no pesa tanto en gigas, porque el material era más liviano antes, pero es mucho para visualizar, es una tarea maratónica. Y una montaña rusa de emociones, ¿no? Ponerte a ver tu vida, todo filmado, es como, no es un momento en el que me resulta atractiva la tarea. Entiendo perfecto. Jorge, ves tiranos temblad y decís, yo podría hacer algo así. Enseguida viene la idea de resumir películas, resumir series. Arranca con series. Arranca con... Claro. Sí, creo que fue como el link directo, porque también es lo único que hacía. ¿Estás todo el tiempo viendo cosas? ¿Sos un espectador compulsivo de verdad? O sea, ¿cambió tu hábito de ver películas? Digo, el otro día hablamos y me dijiste, no puedo disfrutar de ver cosas porque yo pienso cómo resumirlas. Es que sí, eso me pasa muchísimo. Bueno, creo que más o menos cuando hablé con vos de eso, no sé cuándo fue, estaba en la búsqueda de un hobby. Si no, necesito, porque mi hobby es ver películas, pero a la vez también lo estoy pensando constantemente. Uy, esto lo escribiría así, esto lo guionaría así, esto iría así. O sea, necesito un hobby, necesito dibujar, necesito, no sé, tocar la guitarra. Después al final no le gustó un carajo. Dijimos hacer un podcast también como hobby. Dijimos hacer un podcast, nunca hicimos un podcast. Y a los dos días me llamaron para hacer este y ya salió otro y dije, uy, ¿cómo hago? Bueno, voy a hacer tres podcasts. No, no, yo me quedé sin podcast y sin hobby. Ay, perdón. No, sí, no, te perdono a grabar. Sí, como en ese sentido no tengo ningún otro interés de otra cosa que no sea el cine y la televisión. No me interesa la música, no me interesa la literatura. O sea que apareció, dijiste, bueno, voy a hacer videos resumiendo, pero no pensaste en ponerte ni siquiera en primer plano. Tu voz está en primer plano, pero es una voz distorsionada. Digo, es una voz que ponés. Fue mutando la voz, te lo resumo, porque fue más gruesa, más ronca, más rara. Sí, yo no quería aparecer en cámara. No me parecía, me da vergüenza, no quería estar yo ahí. Y tampoco quería hacerlo con esta voz, que lo probé primero. Pero tampoco quería que sea algo como solemne, como que estaba hablando en serio. Como siempre lo pensé, como quiero que sea un chiste esto. No quiero ser crítico de cine, no quiero ser crítico de televisión, no quiero tener que excusarme de decir, esta es mi opinión. No sé, esta es mi opinión, que creo que es mi opinión, que es una boludo. Y después fue mutando, más vale, porque en una época corté, estuve como un mes sin hacer, y después cuando volví a hacerlo como que no encontraba la voz original. Y bueno, fue mutando, como también fue mutando la edición, a medida que iba aprendiendo, a medida que iba aprendiendo herramientas nuevas, o cosas que veía que iban en el público y iban funcionando, el ritmo se fue acelerando, no sé, fue como un cambio. Pero mismo, en algunos de los resúmenes actuales, hay algunos que están muy intervenidos, ¿no? Como hay muchos OK Polilla, Increíble, ahora aparecen muchas Paulinas Cocinas, y como fauna local, y hay otros que están más limpios, que no tienen tanta intervención. Digo, cada vez que veo un video nuevo, a veces están muy cortados, y a veces son más el resumen, más al palo también, ¿no? ¿Va de acuerdo al resumen? ¿Cómo es? Y a veces como que me olvido, y capaz que ves esos, y después cuando digo, ¡Uh, no! No me tengo que olvidar. Y ahí me pongo y decís, bueno, agarro... Porque me pasa también que tengo una carpeta de esos insert muy grande, y me cuesta organizarlos, pero tengo todos como... Entonces, y a veces es bueno, vamos a ver uno por uno, a ver por qué hace mucho que no meto tanto. Y después capaz que me voy a la mierda y metí 20, y después veo el video y digo, no, no, esto es un abuso, y ahí dejo de usar. Entonces como que va como alternando. Me dijo Alexis Moyano, que participa de este podcast, como entrevistado, estuvo charlando, y también participó en varios resúmenes de Te lo Resumo, destacándose muchísimo como muñeco del Juego del Miedo. Yo le pregunté, porque era muy gracioso lo que hacía, le digo, ¿improvisaste mucho? Y me dice, no, no improvisé nada, porque el guión era tan gracioso, me llegó el guión, y era tan gracioso cada palabra, todo como estaba hecho, que no agregué nada, tipo una inflexión en la voz, nada, pero me reía cuando lo leía. ¿Cuánto escriben los dos? Tipo, si querés arrancamos, Agus. ¿Cuánto se sientan a escribir? ¿Cuánto tardan en escribirlo? ¿Y cuánto dejan librado a la improvisación cuando está el micrófono encendido antes de empezar a grabar? Mira, por metodología, escribo todo, o sea, no me largo, no paso la siguiente etapa, no paso de pantalla hasta que tengo todo escrito y estoy conforme con lo que escribí. Pero en el momento que lo estás diciendo, en general, es muy difícil escribir como hablas, y si terminás diciendo las cosas como las escribiste, suena raro también. Entonces, sí o sí requiere una adaptación, y el hecho de también ser hombre orquesta te permite que después cuando estás editando, una frase se te ocurra una forma más simple de decirlo o más efectiva, y también voy cambiando sobre la marcha, ¿viste? O sea, si bien escribo todo, no me ato a nada. Todo lo que pueda ser mejorado hasta que termine el video es mejorado. Bien. Sí, igual. Escribo todo el guión y cuando grabo puedo improvisar alguna entonación, alguna pausa que no puse, pero leo todo tal cual lo que escribí. Y después, bueno, cuando voy viendo ya el producto final, digo, ah, esto lo podría haber dicho mejor, esto, ah, le voy a sumar, ahí sí puedo, le voy sumando cosas. Pero sí, sí, en el momento de guionar, después cuando grabo, respeto. Porque también me pasa mucho, capaz que hago un guión hoy y lo grabo la semana que viene. Y me olvidé. Entonces, como confío en el Jorge del pasado. De decir, bueno, si escribí esto, por algo debe ser. Ahora no sé si lo entiendo, pero no lo voy a cambiar. Por algo lo escribí. Por algo Jorge, Jorge del pasado no es ningún boludo. Claro. Es peor que Jorge del futuro, pero no, no es. Claro, eso me pasa muchísimo. ¿Por qué puse esto? Bueno, por algo debe ser, dije. ¿Cómo te enfrentás con el vacío? Cuando decís, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Con qué voy? ¿Cómo se enfrentan con ese vacío o bloqueo o lo que venga? Mirá, me siento muy identificado con lo que decía Jorge recién de buscarse un hobby. Yo alrededor del 2015, 2016, me puse, dije, voy a aprender a hacer música en la computadora. Porque siempre me gustó la música, he tocado, pero bueno, la vida lo fue dejando de costado y necesitaba eso, ¿viste? Necesitaba algo que me saque, pero no por completo. O sea, tampoco quería agarrar de hobby, supongamos, a la delta. No, 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 porque es movida, ¿viste? Tenés que ir hasta un lugar, tenés que conseguir la la delta, instructor. Esto era algo que podía hacer en casa y fue como ver, a ver esto que en el mismo lugar que hago videos me quedo sentado y hago otra cosa que sucede. Y encontré en el hacer música un proceso mucho más libre y que hacía tiempo no me pasaba de que me meto adentro de eso y pueden pasar horas sin comer, sin saber que pasó el tiempo y de repente es espantoso lo que estoy haciendo. Pero simplemente estuve ahí, estuve ahí y no me importó más nada del mundo y fui feliz por unas buenas horas. Entonces ahora, en este momento, estoy haciendo distintos experimentos, como bien decís, como en búsqueda de qué tengo ganas de hacer ahora, en el 2021. Y me anoté en un taller de canciones que estoy haciendo una vez por semana, te ponen una consigna y tenés que entregar una canción. Y estoy como ahora colgado con eso, porque todas las semanas tengo que hacer una canción. Me permito hacer una repregunta sobre esto, porque hay una presencia musical muy fuerte, digo que era como los estrenos de los videoclips. En Tirano siempre aparecía la música, con lo cual uno podía sospechar que o era una onda para amigos, colegas y demás, pero también era como una manera de algo que te gusta, si no, no lo hubieses incorporado. Digo, no es que ponías los resultados deportivos de los equipos locales de badminton de Uruguay. Aparecían muchas bandas con un criterio bastante ecléctico. O sea, todo eso que aparecía es algo que te gustaba, te interpela todo tipo de música. Me gusta la música en general, pero además encontré que hay una cantidad realmente sorprendente de videoclips constantemente haciéndose en Uruguay. La cantidad de bandas que hay en Uruguay es realmente llamativa. Poblacionalmente es mucho, digo, en comparación con la cantidad de población. No conozco la estadística, pero... Y siento que también, de repente, Argentina tal vez también es muy musical, ¿viste? Pero para mí no es normal la cantidad de videoclips que se subían. Y un poco nació motivado por eso. Lo interesante es que fue el segmento más cuestionado históricamente, el de la música. Y fue una de las cosas en las cuales me sentí una abuela diciendo, mira, no le gusta la lechuga, pero yo se la meto igual porque le va a ser bien. ¿Qué pasó? ¿Te contaron un chiste? No, no. No, no. Me acordé de cosas mías, de videos míos muy buenos y me empecé a reír. De un capítulo de famoso. De un capítulo de famoso mío que... Es que digo lo de ladrón. Una buena publicidad esa, que largás una risa. No, me acabo de acordar un video. Me acabo de acordar un video de... La semana que viene. Sí, que lo van a ver en todas las plataformas, suscríbanse y activen la campanita. Bien. ¿Y vos cómo te enfrentás? Digo, cuando dejaste de hacer resúmenes y empezás a hacer ¿Por qué odio a Adam Sandler? Videos sobre la cultura de la cancelación, lo políticamente correcto y otros videos diferentes. ¿Es porque te empezaste a aburrir de resumir? ¿Pensás en otras cosas? Digo, tenés un podcast, El Simso, que hablás... Cada episodio del podcast es un capítulo de Los Simpsons, charlado, digo, gente enojada, que ahora es un tiempo que no sale, pero digo... ¿Hay algo que vos decís, en algún momento me canso, te lo resumo, qué hago? ¿Tenés ganas de encarar una ficción? ¿Con qué estás? Esa es como una dualidad y algo que me pregunto todos los días. Si algún día me voy a dejar de hacer, te lo resumo para hacer otra cosa, o este es mi trabajo y lo haré acá hasta que me jubile. Tipo Dross. Claro. Dross está, hace videos hace 15 años y hace 15 años que saca 3 videos por semana y decís, bueno, esto es un trabajo y la gente, por lo general, lo normal es que no dejes un trabajo porque te cansó y te buscas otro. Pero, generalmente lo normal es que vos trabajás de algo toda tu vida hasta que llegas a su cierta edad. Y tengo siempre como eso en la cabeza, si esto va a ser para siempre así, a pesar de que en el medio vas amechando o hay otras cosas, pero digo, como, este es mi... Películas va a haber siempre, o sea que no te vas a quedar sin cosas por resumir. No es que de repente van a decir, no hay más películas, y ahora qué hago. Casi que no hay más películas. Hay pocas. En la pandemia. Hay, pero hay muchas series que son muy difíciles de resumir porque son, digo, hay algo que sea como, uy, cómo todavía no resumí esto, que es algo que como prioritario y que no fue resumido todavía, series muy largas, no sé. Acto de violencia en una joven periodista. Esa hermosa película uruguaya. Ahí va. Pero, digo, con respecto a lo otro... Del trabajo y... Del trabajo y yo no sé cómo hizo Agustín para decir, no hago más tiranos temblar. Como que me suena como una, no sé, en mi caso una decisión muy importante, es decir, no hago más todo resumo. Porque también siento, ¿y qué hago? Claro. Como... Pero vos tenés placa de YouTube y yo no, ¿viste? Mirá, es cierto. Está ahí atrás, de hecho. Eso es algo sorprendente porque no sé cómo te pegan el ego y demás, pero te lo pregunto así directo. Pero te lo resumo, que lo acabo de manifestar y lo hice en cada una de las notas que le hacen. Navaja Crimen, Pablo Noriega, Damián Cook, por nombrarte cuatro que son de los que yo conozco, tengo cariño y me gusta lo que hacen, yo diría que son cuatro que siguieron un poco tu legado, por más que hacen cosas diferentes, de tener una voz muy personal, un tono, narrar algo con una identidad, con una combinación de inocencia, pero también de análisis, con una mirada aguda, con un guión sólido. Y vos me decís, no tengo la placa, ponele, ¿cómo te pega el reconocimiento? Digo que en algún momento yo me sentí identificado con eso, de tener más reconocimiento de colegas y de gente que admiro, que un reconocimiento ultra popular y masivo. ¿Eso te toca en algún punto? ¿No te interesa? ¿Entra dentro de ese 99% que es cotillón pisado? Estoy recontra satisfecho con la repercusión que tengo, recontra satisfecho. Ahora, la placa de YouTube, ya ahí me estás tocando una cosa personal. Te metí un dedo en el horto, la verdad que estuve mal. No sé cómo ponértelo en palabras, pero la placa de YouTube es como cuando veías las zapatillas de Marty McFly y decías, yo trabajaré por tener unas zapatillas así y volar una patineta voladora. Algo similar me pasó con la placa de YouTube, desde siempre la quise tener. ¿Pero cuál te falta? ¿La de los 100.000 la tenés que tener? Tenés 148.000 de suscriptores. Cuando haces clic, puede pedir la placa, haces clic y dices no. ¿Cómo no? No sé, preguntale vos a YouTube. ¿Fuera de broma? ¿Fuera de broma? Mirá, te voy a poner una analogía. Yo hace mucho tiempo que quería grabar un avión pasando adelante la luna. O sea, tener la luna en el plano y que pase un avión así. Y un día veníamos caminando con Fernanda, mi compañera, y me dice, ay, ¿por qué no vamos a un aeropuerto o cerca de un aeropuerto? Porque ahí pasan muchos aviones. Las probabilidades son más altas. Y dije, tenés razón, seguimos caminando. Enseguida pensé, tal, no, pero ¿sabés qué? Pierde la gracia si vamos al... Si vamos al lado del aeropuerto, no. Lo que yo quiero es filmarlo medio de casualidad. No quiero ir al lado del aeropuerto. Es como que perdía la gracia, ¿entendés? Y un poco con la placa de YouTube me está pasando eso. A mí me hubiera gustado que cuando yo llegué a la cantidad de suscriptores y hay un botón que dice, reclame la placa, y yo hacía el botón, que después llegaba la placa, como veo a todos estos jovencitos, como este que tenés acá de invitado, que siempre de casualidad está atrás en el plano de... ¿Entendés? Mirá yo lo que tengo, un desorden espantoso. Me alegra que la gente no lo esté viendo. No, no, menos mal que es audio porque... Todo esto es consecuencia de no tener la placa. O sea, uno arma su cuarto alrededor de la placa. Sí, como que es un centro de gravedad. Todo orbita alrededor de la placa. Ahora... Yo estoy esperando que llegue, boludo. Tengo sillas sin abrir y todo. Ahora, pero no querés, o sea... Ah, como vos, se viene una remodelación fuerte de tu casa en función de la placa. No, nunca pude armar el cuarto hasta que no esté la placa. Ahora, lo que quería proponer es algo que ya veo que va a ser rechazado, porque yo digo, bueno, para cuando se estrene esto, si todavía no llegó la placa, este ciclo de charlas puede ser el que promueva activamente, de la mano con la ayuda de Jorge, que casi que le dieron la llave a YouTube. Él llama a YouTube directamente y dice, subo un video, preparen, y vayan abriendo. Y le dicen, ya nos fuimos a dormir. Bueno, pero no hay nadie en la oficina, lo voy a subir ahora, dice. Como para pedir que te lleven la placa, pero digo, no, vos querés que sea espontáneo, no querés que lo impulsemos nosotros. No quiero ir al lado del aeropuerto, pero lo que sí pensé hace poco me dieron una idea. Ah, cierto, lo del aeropuerto, la analogía. Gracias. Me lo voy a mandar a hacer una en una carpintería, una de madera. No, no, no. No porque te pueden dar de baja la cuenta, ¿eh? Hay gente que se hizo... Por 500 pesos tengo mi placa en dos semanas, tallada en madera. Te meten preso, ¿eh? Te meten preso. Mirá, que hay gente que le dieron de baja la cuenta. Esa placa no es original, te la dan de baja. Ahora, Jorge, ¿cuántas placas tenés vos? No para pelar acá la placa delante de Agustín, que estaba abriendo el corazón. Aprovecho por ir al baño de repente. No, 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 no. Porque ya superaste los 5 millones, sí. Tengo la de los 100.000 y la del millón. ¿Y hay una de los 5 millones o ya después es de los 10 millones? Los 10 millones. Bueno, da bien. Todavía no tiene la otra, así que no te pongas mal, Agustín. Yo tengo un premio de nuevo cine uruguayo acá que lo puedo mostrar. No, deja, no hace falta. Ahora, quiero saber esto que tiene que ver con los tiempos que le dedican a su trabajo. Te preguntaba lo de la frecuencia antes, retomamos eso. Vos, Jorge, sos bastante sistemático. Sacás videos bastante seguido. No sé cada cuánto, la verdad. Digo, como de repente veo que hay uno y lo veo. A veces me pongo a verlo en el momento del estreno y quiero como dejar un comentario. Digo, voy a dejar un comentario gracioso acá y no pasa nada. No, nunca funciona el comentario. Pero, ¿cómo organizan su trabajo? ¿O cómo lo organizás vos actualmente, Jorge? Digo, ¿ves cuánto tiempo tardás viendo? ¿Ves las películas o series más de una vez? ¿Cuánto tiempo tardás haciendo el guión? Sé que no es estandarizado, que alguno te puede llevar más tiempo, menos. Pero, ¿tenés un sistema que decís más de tanto tiempo no me va a llevar a escribir, más de tanto tiempo no me va a llevar a grabar, etcétera? No, en ese sentido no tengo nada programado. Sí, trato de mantener como una especie de horario laboral que antes no tenía. Antes estaba todo el día en la computadora, a la noche, a cualquier hora. Y ahora sí trato de decir, bueno, de las 9 de la mañana hasta las 7 estoy trabajando. Terminó a lo Macri. Como a las 7, corto y... Pero no sé si trabajaba 10 horas, ¿eh? Y se terminó. Y el fin de semana, nada. Como trato de... ¿Desconectás el fin de semana sí o sí? Desconecto. Tratar de ni siquiera agarrar el celular. Ah, genial. Ni siquiera, nada, como una cosa de, bueno, porque antes me pasaba de estar todo el tiempo y nunca extrañar el trabajo también. Estar siempre trabajando, trabajando y nunca tener el momento de, uh, qué ganas de volver a editar, qué ganas de volver. Entonces me traté de como detener eso, de decir, horario laboral. O sea, vos de 9 a 19 se lo dedicás a telorresumo. O a, o si estás haciendo... Sí, 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 a estar en la compu con cosas de telorresumo a editar, a escribir, a contestar algún mail, ponerle qué es lo que menos hago y... ¿Cómo hablábamos antes? Cuando quieras hablamos de eso. Y después, sí, cortá y se terminó. Perdón, o sea que, ¿y las películas las visualizás en la computadora con auriculares puestos? ¿O las películas las podés ver con Natalia, con tu pareja, en el sillón? ¿Cómo alguien ve una película y la disfruta y la comparte? No, generalmente si es para el trabajo, la veo en la compu. Parando, mientras voy tomando notas, mientras voy escribiendo. A menos que sea, no sé, cuando hice el video de Spielberg. Sí, era bueno. Las vi con Natalia. Voy a ver todas las de Spielberg, si querés acompañarme. Hay algunas las vimos, otras no. ¿Me contás, Agustín, en tu caso, cómo hacías otra semana en Cartoon, que es lo que más me obsesiona, pero por el nivel de trabajo que tiene. Había personajes especialmente diseñados, había chistes recurrentes con... Agarrabas un muñequito amiguito de Clarence, que se convirtió casi en un protagonista del show, pero aparecían los muñequitos secundarios que aparecen de fondo en los dibujos. ¿Cómo encaraste eso? ¿Lo hacías con un equipo? ¿Cómo lo hacías y demás? Bueno, lo de otra semana en Cartoon fue una experiencia que estuvo hermosa y que la empezamos haciendo solo yo y Fernanda, y en la medida que el programa siguió y siguieron las temporadas, pude tener un equipo que me ayudaba a potenciar mis posibilidades. Fue muy acostumbrado a trabajar solo, tener gente que no solo haga trabajo que hacías vos, sino que me ayudaban, me daban ideas, visionaban, en muchos casos, mis hermanos ayudándome, que también gente con la que comparto códigos desde que nací. Entonces fue como que fue la primera vez que pude como potenciar también un poco mis posibilidades, ¿viste? Y toda la metodología era similar a Tiranos en el sentido de mirar mucho, mirar bien, plantear un punto de vista, una forma de ver el mundo. Y algo que a mí siempre me gustó el tema como de los mashups, como que me gusta como me pasaba parecido a lo que hablaba Jorge de que no podía ver dibujos animados, porque automáticamente estaba prestando atención si ese audio había quedado recortable o no, si estaba en un fondo de un color pleno que yo lo podía recortar, todo un montón de... Eso me pasa muchísimo, de una vez voy a decir... Ah, empezó a decir el texto fuera de cámara, no lo podría usar. ¿Entendés? No lo podría usar como... ¿Entendés nuestras pobres mentes? ¿A qué nivel están de...? Sí, yo los llamé para que hagan catarsis de estas vidas que llevan. Somos todos felices mirándolos, pero ustedes no. Es que, bueno, parte del asunto es que arruinás un poco lo que te gusta también, de trabajar de lo que amás, ¿no? Lo terminás arruinando un poquito, aunque sea sin querer. Entonces era mirar mucho los dibujitos y también lo que me permitió que nunca había hecho era la libertad que te da y los pocos niveles, los pocos límites que hay para la fantasía con los niños o con las personas más chicas, ¿viste? Te da un montón de posibilidades que cuando le estás hablando al público adulto no podés. Y al mismo tiempo es tremendo desafío, porque en realidad los niños de hoy, yo no tengo ningún contacto con niños de hoy, que yo no sé lo que piensan, lo que hacen. Para mí es medio como una ruleta. Y de pasar de trabajar solo, o con Fernanda, digamos, con tu pareja, a liderar un equipo, porque es diferente. Para trabajar en equipo audiovisual no solo hay que tener las ideas claras, sino que hay que saber tratar con personas. ¿Sos bueno comunicando lo que querés hacer? ¿Sos bueno llevando adelante? ¿Sos bueno delegando? ¿Cuánto confías? ¿Cuánto no? Porque es difícil. Mira, yo creo que soy bueno delegando, pero al mismo tiempo, si fuera bueno delegando, no trabajaría solo, ¿no? O sea, yo llegué a trabajar con equipos, dirigiendo videoclips o cosas así. Si tan bueno era en eso, no hubiera terminado encerrado en mi cueva. Ahora, desde mi perspectiva totalmente parcial, porque soy yo desde que nací, pienso que soy bueno para eso. Me da la sensación de que, además de que soy benevolente y empático. Entonces... ¿Querés tirarte algún otro elogio más o...? No, con benevolente y empático creo que... No, me quedo con benevolente y empático. Especialmente con empático, me gustaría si lo pueden subrayar. No sé si... Viste que le ponen efectos a veces a vos, empático. ¡Empático! Con la frecuencia papada. Sí, ahora, pará. Empático. Listo, ahí lo dejamos, eso va cada vez que... Es como una intervención. Y eso me convierte en un tremendamente buen ser humano. Tremendo ser humano es Agustín Ferrando. Bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo te llevan los capítulos? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas todo, de principio a fin. Desde que no había nada hasta que esté entregado. ¿Cambia mucho, les pregunto a los dos, hacer algo sabiendo que alguien lo va a ver pronto, que hacer algo sin saber si va a tener un público y demás? ¿Cómo la creación específica? Vos decís, bueno, esto te lo resumo, es una marca, funciona así con estas reglas, la gente lo va a ver, espera esto, se estrena en este formato, que a veces hacen el mero ejercicio de empezar algo sin saber dónde va a terminar, empezar a escribir algo sin saber si va a ser un texto o un borrador o va a ser un guión o va a ser lo que sea? A mí particularmente, soy Jorge, me cuesta... Ah, ¿qué haces, Jorge? ¿Está bien? Martín. Bien, tengo... Me cuesta muchísimo, cuando no sé dónde va la escritura, me cuesta mucho arrancar y me cuesta mucho desestructurarme a la hora de escribir. Cada vez que empiezo a escribir otra cosa, un cuento, ponerle, quiero empezar por la primera frase del cuento, sabiendo, como si esa ya fuese la frase que se va a imprimir y que tiene que ser impactante y me cuesta mucho salir de ahí. Eso para mí es lo... Esa estructuración que tengo en la cabeza es la que me bloquea para escribir un montón de cosas, ¿no? Como escribir ya editado. O sea, algo de la pérdida de control te abruma, te bloquea. Claro, como decir... No puedo hasta que no salga de esta... Es un problema, ¿verdad? Porque nadie escribe así en el mundo. Nadie escribe y nunca más borr, no sé, como... No, pero bueno, tiene que ver con saber pisar en zona conocida, ¿viste? Como querer saber para qué, ¿viste? Como no enfrentarse a esa incertidumbre, a esa incertidumbre. Lo dije como el orto. Pero lo puede decir de nuevo y se edita. Sí, es verdad. Es como no saber cómo enfrentarte a esa incertidumbre. Ah, perdón. Ay, perdón. Para de vuelta. No saber cómo enfrentarse a esa incertidumbre. Ay, no, Agustín. A esa incertidumbre. ¿Eso lo pueden arreglar? No enfrentarse a esa incertidumbre. Bien. Y vos, Agustín, ahora que estás... Me imagino que estás en ese viaje, ¿no? Como en el de arrancar cosas que por ahí decís, bueno, esto lo arranco hoy y después... Por ahí no sé si lleva a algún lado. ¿Cómo te estás encontrando con eso? Igual prefiero contestarte otra cosa. Ah, perdón. Porque mientras hablabas... Mientras hablabas me pasó que para mí es recontra diferente. Si estoy haciendo algo como tiranos, que yo sé que lo termino en el momento que pongo export y el archivo está en mi computadora, automáticamente pica directamente al upload de YouTube, me resulta muy distinto a lo que me pasó a veces con Cartoon, como pasó con el último episodio, que lo hacíamos pero todavía no se salía cuando iba a salir al aire y salió al aire cinco meses después. Es rarísimo eso. Para mí hoy en día es rarísimo. Pero todo el tiempo hago cosas que no le muestro a nadie. O mejor dicho, que no publico. De toda la vida. Desde que empecé a hacer cosas en la compu y eso. Hay unas cosas que las tengo para mis amigos, para la gente que no tengo tantas ganas de publicarlo. Y que también, un poco por lo que decía Jorge, como de desestructurarte y hacer cosas con otra lógica. Como, ah, no estoy pudiendo salir de esta lógica. Entonces voy a hacer algo que realmente no tenga nada que ver. Y que sea algo que ojalá me dé vergüenza de mostrar y nunca se lo muestra a nadie. Que también tiene que ver un poco con nuestra generación. Que yo empecé a hacer videos como para YouTube desde antes que existiera YouTube. O sea, yo ya tuve unas series que eran como hits entre mis amigos, que nunca las publiqué. Y que para nosotros era normal que no te viera nadie. No era algo, no era como un premio a fracasar. Era lo normal. En Uruguay hacías videos, no les iba a ver nadie. No había otra opción. Entonces es como que también es un lugar en el que me siento cómodo. Hacer cosas que no va a ver nadie y que le puedo mostrar a la gente cuando viene acá o no. O después me las encuentro en unos años y me sorprende. Y me gusta el hacer por hacer. Un montón me gusta. Lo disfruto mucho. Pienso como colorario de esto, que es algo como lo que hablamos al principio, que tiene que ver con estas obras de teatro independiente que hacías, Jorge, que implicaban mucho trabajo, mucho ensayo, mucha discusión interna de ver cómo llevar adelante y que después estaban en cartel, ¿no? Se presentaban menos veces las que habían sido, del tiempo que había sido ensayado. Y uno por ahí piensa que eso no sirve o hay como un sabor a frustración. Cuando en realidad por ahí a veces uno disfruta del proceso de hacer más que del resultado. Digo, como el proceso de hacer también es algo disfrutable. Estamos muy acostumbrados a que el resultado tenga que tener un impacto, un éxito. Pero hay algo en el proceso que uno está jugando, está buscando, está aprendiendo. Sobre todo nosotros que todo lo que hacemos no hay una industria de lo que hacemos. Nosotros nos encantaría que haya una industria de lo que hacemos, pero es como un hobby que a veces puede estar acompañado de mucho amor por parte de un espectador. Puede estar acostumbrado de dinero, acompañado de dinero, pero no es una industria como tal del entretenimiento que obtiene un resultado. Entonces tenemos que jugar, aprender, probar, ¿no? Bueno, y hoy creo que a mí, tanto como a vos, nos gusta la serie, nos gusta guionar, nos gusta filmar. Y hoy es, bueno, hacerlo por placer, hacerlo por gusto, porque no hay otra. Porque creo que, no sé, vos ves la tele y ficción, hay una sola. Sí. Argentina, ¿no? Como de producción nacional, que no sea novela brasilera. Entonces, bueno, sí, no es un negocio hoy en día la ficción. No, 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 no. Supongo que, no sé, famoso lo habrás hecho. ¿Por amor? Más allá que te habrán pagado, ¿no? Pero no digas, guau, con esto me salvé, me compré un departamento. No, no, no. Lo hago por amor, porque me gusta, porque quiero que exista. Con el podcast este me estoy llenando ahorita. Sí, Futuroc paga, pero... Toda. Toda. Maturroso la tiene toda. Toda, 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 sí. Se acaba de comprar un departamento con 25 años. Sí, están todos los programas, Maturroso. En todos. Pero, sí, como que en cierto punto pegué toda la vuelta. En el sentido de querer hacer teatro y que lo vea gente y que no pase, y querer que vea mucha gente y que no lo vea nadie. Y después pegas la vuelta y decís, bueno, no, yo hago esto y que lo vea quien le interese. Lo vea quien lo quiera ver. Ya acercándonos al final de la charla, y la verdad que ustedes saben que los admiro un montón y los quiero y me encantó todo lo que hablamos. Agustín. ¿Sirvió algo? ¿Sirvió algo? No, 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 por suerte no. Por suerte no. No, lo único que falta es hacer cosas que sirvan, ¿para qué? Ya. Al pedo. Eso, al pedo. Antes, ¿te acordás que se hacían cosas para que sirvan? Sí, no, no, no. Esto que no ha sido para nada. Para nada y para nadie. ¿Para qué hacen lo que hacen? Ya que hablamos de si el podcast sirvió o no sirvió, ustedes lo hacen, sirve para algo lo que hacen. Lo hacen para no estar tristes. Lo hacen para... Bueno, en el caso de Jorge hay mucha guita en juego, pero... Mucha. Lo que más, no sé si para qué lo hago yo, pero lo que más me liberó a la hora de hacer contenido es darme cuenta que no sirve para nada. Que es un contenido que, nada, que si no está, no está. Si está, está. Eso me relajó muchísimo. Decir, bueno, hago esto y si me equivoco. Si sale mal, sale mal, no pasa nada. No estoy operando a gente. No estoy, no soy médico. Soy, hago video. Y que si algo falla, el mundo sigue igual. Si algo le barre bien, el mundo sigue igual. Y eso a mí me relajó mucho saber que lo que hago es completamente innecesario en la vida. ¿Aus? Sí, similar. Y lo hago por una razón completamente egoísta, que es que me hace feliz a mí. Es con lo que me divierte jugar a esta edad. Y bueno, tiene la característica de que es un juego que lo terminás compartiendo con otras personas. Pero es absolutamente egoísta. Lo hago porque es lo que me hace feliz a mí. Gracias por su tiempo. La pasé genial. Bueno, nada, esto no va a entrar en el podcast, pero saben que los quiero. Y les agradezco un montón que se hayan abierto y que hayan contado un poco la cocina de lo que hacen. Debería entrar en el podcast porque es muy lindo escucharte a corazón abierto. Sí, yo creo que aparte, no sé si hablamos de mi empatía suficiente. Capaz que podés cerrar por ahí. A ver, ahí está. Ahí entró el audio. Empatía. Gracias, chicos. No, gracias a vos, Garabal. Esto fue Divagar. Muchas gracias a todos por escucharlo, por compartirlo, por los mensajes hermosos que llegaron. Gracias a la comunidad de Futurock por permitirnos hacer este proyecto. A Agustín Genoni por la invitación. A Mati Rosu por la producción. A Antonio Boyajian por la edición. Muchas gracias a Tomás Amante y Chip y Ruth por la música. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos escuchamos la próxima, acá, en Divagar. Quiero saber, bueno, Agustín, trabajás con Fernanda, con quien convivís, y vos convivís con Natalia. Me imagino que es tu primera espectadora y vos sos su primer espectador de sus Natalia Lo Arruina Todo. Me imagino que también, así como hablábamos antes del feminismo, ciertos movimientos sociales, que Natalia está muy comprometida con un montón de cosas, surgió de ahí, de charlas en pareja, pero también se consultan ideas y trabajan juntos, hicieron cortos, series y demás. ¿Cómo es ese trabajo en pareja? No sé si es difícil. O sea, es como, yo te lo cuento, bueno, suena raro porque vivimos juntos, trabajamos juntos, trabajamos uno al lado del otro. O sea, mi escritorio está acá, el de ella está acá. Después de acá comemos juntos todos. Pero también hemos como logrado una convivencia que llevó un montón de años, como ir construyendo esto de, estos son los límites que tenemos, ¿no? No fue algo que surgió. De poner límites, de poner, bueno, este tiempo lo pasamos juntos, este no. Este proyecto lo hago con vos, este lo hago solo, porque no quiero que estemos todos los dos en como de marcar mucho límite. En un momento pasaba mucho esto que, no sé si lo decías vos hoy, que le escribían a Nati porque yo no contestaba. Entonces yo le dije a Nati, mira vos, mandalos a la mierda, decirles que es como hacer la tuya con la gente esa. No te sientas en compromiso nunca de tener que contestar como... O llévate un 20%, ¿no? Claro, o trabajar de manejarme la carrera, de ser mi... Tu manager. También es como un trabajo construir con una pareja, construir una convivencia y una sociedad de laburo y seguir siendo pareja, ¿no? De que no consuma todo el laburo. ¿Y en tu caso, Agus, es lo mismo? Sí, son las mismas reglas. Son unas reglas que ya están escritas, viste, que es para la pareja de youtuber. Y están los límites de cada uno, responsabilidades, obligaciones. En la placa vienen un par de tips más. Cuando te llega la placa, si la abrís, tiene un par de tips más, te quería decir. ¿En serio? No, sí, es tal cual, viste. Tenés como que generar ahí una especie de vínculo que, por suerte, en mi caso, se vio bastante natural. Y aparte, Fer, cuando la conocí, ella era odontóloga y como que dejó por completo su trabajo. Y ella ya hacía videos, sacaba fotos, pero también como que... Pero solo de dientes. Pero solo de dientes, de la boca para adentro. Muy reservado todo. Y en mi caso, por lo menos, tanto para hacer videos como para la vida, yo siento que si tenés una buena dinámica de pareja, vivís la vida jugando en dos players. Y en dos players es todo más fácil, ¿entendés? Son los mismos desafíos, pero estás dos players. Este chabón es un romántico. Es un romántico, pero nos dejó a todos. Están todos acá haciendo corazoncitos y demás. Esto lo está escuchando una persona. Tiene un solo oyente este podcast. Es una persona que come chicitos compulsivamente. Y está haciendo un corazoncito en su casa escuchando esto.